Soy una joven tachirense con un profundo arraigo por mi cultura, mi estado y mi país. Apasionada por el mundo del modelaje, el diseño, la fotografía y la comunicación. A mis 7 años se despertó esa pasión que corre por mis venas. Y desde entonces no he dejado de desarrollar. Luego de muchos años de preparación y gracias a la constancia, la disciplina y seguir apegada a mis sueños, logro alcanzar una de mis metas más anheladas hasta la fecha. Teniendo la oportunidad de representar a mi hermosa Tachira, llevando la banda de mi estado en una plataforma de la cual me siento muy orgullosa, como lo es el Miss Team Venezuela. Estudiante de comunicación social y diseño de modas, sueño con ser un ejemplo para muchas niñas que desean incursionar en el modelaje y los medios de comunicación. Repleta de sueños, mucha energía y demasiada creatividad, me veo siendo una conferencista y asesora profesional mediante mi testimonio de vida y promover y educar acerca de la importancia de la perseverancia y preparación y la disciplina para llevar a cabo los sueños que te propongas. Mi nombre es Yesibel López, orgullosa tachirense. Por esto y mucho más, deseo ser Miss Team Venezuela.